A nosotros, la Secretaría de Seguridad Pública, sí, de hecho, ahorita estamos en un proceso de separación de personal que no está apto. Yo se los había dicho, uno de mis principales metas es basificar al personal operativo de la policía y también se los dije que para poderse basificar tienen que cumplir con los requisitos de permanencia y de ingreso, porque ya es ingreso a la corporación y así debe de ser. Y sí, algún personal va a ser retirado del cargo. ¿Cuánto? No tengo el dato ahorita y hoy le pediría a Anita que les pase el dato en un momento. Porque también me interesaba saber, secretario, en este proceso de vacío.